A ver, yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo para tratar de alguna manera de dar cumplimiento a las necesidades y a las expectativas que están teniendo los diferentes gremios, tanto los gremios docentes, en nuestro caso particular, como los no docentes. Distinto es el tema de las disponibilidades presupuestarias, como ustedes saben, hoy los presupuestos están acotados a los presupuestos del año pasado, y estamos hablando, pensemos, marzo del año pasado, del 2021, entonces realmente los presupuestos para poder llevar adelante el funcionamiento son bastante bajos. Tenemos expectativas, sin duda, y esto es lo que también se ha hablado en el Ministerio, en la medida que se logren ciertos acuerdos en estos compromisos con el Fondo Monetario, van a permitir asumir nuevos compromisos de fondos que eventualmente podrían permitir mejorar la asignación presupuestaria, o en todo caso que un Congreso defina un nuevo presupuesto que sea acorde a los costos que estamos afrontando actualmente para llevar adelante el funcionamiento de las universidades. Y esto tiene que ver desde el pago de los servicios, porque sencillamente han aumentado los servicios y así como lo paga cualquier ciudadano, también los paga la universidad. El tema de los insumos, que es otro tema, y bueno, el hecho de los mantenimientos también propios que uno tiene dentro de la universidad, y las infraestructuras, nuevas propuestas. Afortunadamente también hay una gran oferta de programas desde la Secretaría de Política de las Universitarias, del Ministerio de Educación y de otros ministerios, en los cuales las universidades se van incorporando. Asimismo, el tema de los programas de infraestructura universitaria, que también nos están permitiendo con presupuestos paralelos, digamos, poder salir adelante y llevar adelante propuestas de mejora del punto de vista de la calidad de nuestras ofertas educativas también. Pero la situación, obviamente, es bastante delicada desde el punto de vista presupuestario. Estamos en inicio del cuatrimestre, estamos funcionando bien y podemos hacer frente a las demandas que hoy se están presentando. Pero bueno, hay que ver en la medida que se incrementen estas actividades en el transcurso del año. Ojalá podamos cerrar un buen año. Yo creo que va a ser difícil, pero creo que vamos a poder estar cerrando un año, insisto, donde de alguna manera, desde lo gremial y desde lo que signifique el funcionamiento de la universidad, puedan seguir al menos garantizando ofertas de calidad para los estudiantes.